Hace solo una semana volvía a subirse a un escenario tras su baja por maternidad, pero después de varios meses alejada del trabajo, Beyoncé no ha querido esperar más para regresar también a sus obligaciones cinematográficas. La cantante y actriz ha elegido un film animado para su regreso a los cines. Su voz se unirá así a la de Colin Farrell, Amanda Seyfried, Steven Tyler, el cantante de Aerosmith o Pitbull, entre otras caras bastante conocidas. Según publica el portal Contact Music, la película que llevará el título de Epic será dirigida por el realizador de Ice Age, La Edad de Hielo, Chris Webb, y contará la historia de un adolescente a la que pondrá voz Seyfried, que se verá inmersa en una mística batalla entre el bien y el mal. Los fans de la cantante, sin embargo, tendrán que esperar para escuchar su voz en un dibujo animado hasta mayo del próximo año, fecha en la que la película llegará a las salas de exhibición. No obstante, para disfrutar de la Beyoncé de carne y hueso en pantalla grande, no habrá que esperar tanto porque su trabajo a las órdenes de Clint Eastwood en el remake de Ha nacido una estrella estará en los cines antes de que finalice este 2012.